¡No lo juraste, ¡oh no! ¡Vamos, vamos! ¡Volvida, volvida! ¡Pero que sí! ¡Vuelete, vuelete, vuelete, vuelete! ¡Pero sí que hay! Solo tratarte sin callarme, maldición no va a vivir ¡Oye! Solo tratarte sin callarme, maldición no va a vivir ¡Así! ¡No te recordas que te dije, no te crees! ¡Porque eres más loco conmigo, Brasil! ¡No te recordas que te dije, no te crees! ¡Porque eres más loco conmigo, Brasil! ¡Volvida, volvido! ¡Pero las amigas surdas! ¡No te recordas que te dije! ¡No te recordas que te dije, no te crees! ¡No te recordas que te dije, no te crees! No quiero, no vengo, regrese a mi lado, llorando, arrepentido de tu vida. ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¡Ah, qué rimos! ¡Ah, qué rimos! ¡Vamos, Wally! ¡Wally, producciones! ¡Eres rochero y feliz! ¡Vamos, Wally! ¡Vamos, Wally! ¡Vamos, Wally! ¡Vamos, Wally! ¡Vamos, Wally! ¡Vamos, Wally! ¡Venicidades! ¡Señores mujeres! ¡Y esposa! ¡Vamos, Wally! ¡Vamos, Wally! ¡Oye! Siempre estaré esperando ¡Vamos, Wally! ¡Vamos, Wally! ¡Vamos, Wally! ¡Vamos, Wally! ¡L hide! ¡Vamos, Wally! ¡A la agresionado! ¡Ahí está! ¡Señores , glóbulines! ¡Y esposa! ¡ results! ¡Vamos, Maddie! ¡Hey! ¡Pio marco, mon! ¡Viva! ¡Vнаanciada mujeres! ¡Una abuelita mujeres! ¡Muévense, cárcel! Siempre estaré esperando Hasta cuando vuelvas No quiero otro en mi lado Porque yo te quiero Siempre estaré esperando Hasta cuando vuelvas No quiero otro en mi lado Y vamos a hacerle un esquina Por tu culpa en tu y aquí Margaré tan bonito aquí para ti ¡Ay, ay, ay! ¡Venos en alegría! ¡Escifacita! 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 ¡Váete! 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 ¡Escorres! ¡Escorras! ¡Tudo te amo, Mari! ¡Váete! 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 ¡Vá ¡Muchas locas! Volando a mi palomita se fue de fila Volando a mi palomita se fue de fila Por Martín yo lo quería, no di también Por Martín yo lo quería, no di también ¡Así! Volando a mi palomita se fue de fila Volando a mi palomita se fue de fila